Buenos días Vamos a bajar a hacer café, desayunar Son las 6.55 de la mañana 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 Vale, ya está. Tengo crema hidratante de sol, bueno, me echo los ojos y voy a vestirme. Buenos días y bienvenidos al canal. Ya veis, bueno, que estoy ahora mismo en Baqueira. Vamos a esquiar hoy es sábado, es muy pronto por la mañana. Me voy a vestir corriendo y todavía solo me he tomado café, no he desayunado, me he puesto ahora un poquito más. Y bueno, os voy a llevar conmigo este fin de semana, no sé si el día de hoy o también el de mañana, no lo sé, iré viendo. Pero bueno, espero que os guste mucho un vídeo un poquito diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me he puesto 80 capas ya, creo que es suficiente, más luego la Nora aquí, bueno, guantes, etc. Y este es mi look. Este es la Nora que me voy a poner y esto sería todo. Un super look como podéis ver, pero voy así muy abrigadita. Ya estamos casi listos para salir, son prácticamente las 8 de la mañana. Y bueno, me voy a llevar las pistas frutos secos, estos de aquí que es un mix. Este zumo de naranja también para llevármelo e ir bebiéndome, que es de abrir y cerrar. Y unas chocolatinas, estas son 85% del Mercadona, que la verdad están súper ricas y bueno, un paquetito más cómodo para llevar así a las pistas. Voy como un muñeco de Michelin. Ya está, ya estoy lista y eso, nos vamos al coche y bueno, grabaré lo que pueda. Estamos listas, nos vamos, adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer rápido. Y luego seguimos. El día está increíble. Se está de maravilla. Bueno, ahora volvemos a esquiar. Seguimos así una paradita de 15 minutillos y acabar el día bien. Vamos a comer. Vamos a comer. Bueno, ya hemos vuelto. Estamos duchados ya. Bueno, me falta lavarme la cara, pero eso después ya me he cambiado de ropa, nada. Le he puesto los vaqueros y esta camiseta así calentita, larga. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora... Bueno, acabamos de ver una película de estas chungas, de casas que hay cosas raras, pero... Nos hemos quedado... Nos hemos quedado enganchadas porque ha empezado justo cuando hemos encendido la tele y aquí nos hemos quedado. Entonces, ahora vamos a salir a la calle, vamos a ir al Mercadona, comprar alguna cosilla, tenemos que ir al Interesport y luego volver, cenar, tomaremos una sopa que tengo muchas ganas y ya está. Poco más, así que eso. Luego os enseño un poquito más, pero estamos muertos, ha sido un día muy guay, lo hemos pasado genial. Mañana más y eso, os veo en un rato entonces. ¡Ay, me coges mis deportivas! ¿Dónde están? En el cuarto están, man. Ya. Después de un día de esquí estamos súper muertos, pero hay que salir, hay que comprar algo de comida y bueno, dar una pequeña vuelta y eso. Pero luego va a ser llegar y vamos a estar KO. Y bueno, voy a coger el abrigo y nos vamos. ¡Adiós! 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 ¡Cuidros! y bueno ya me despido de vosotras nos vamos a la cama estamos muertos no sé si mañana seguiré grabando o no pero si no espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós un saludo